Muy bien, estimados estudiantes, ¿sí me escuchan, no? Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión de hoy día. Espero que participen, estimados estudiantes. ¿Sí se escuchan, no? Sí, profesor. Muy bien. Cualquier inconveniente me hacen saber, ¿ya? ¿Ya? Puede ser que no se escuche, etcétera, me avisan. Ya, espero, chicos, en esta oportunidad, ¿no? Participen, pregunten, a ver, colaboren para poder ir avanzando, ¿no? ¿De acuerdo? Para ir avanzando con la resolución de los ejercicios. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a continuar. A ver, chicos, ¿qué entienden por trabajo mecánico? A ver, ¿alguna opinión, tal vez, sobre el trabajo mecánico? ¿Ser mantenimiento, profesor? Ya. ¿Qué más sería, chicos? Reparación también. Ya, muy bien. A ver, ¿qué más sería trabajo, jóvenes? ¿Qué más sería trabajo? A ver, ¿alguien más quisiera participar? A ver. ¿Qué sería trabajo, jóvenes? A ver, chicos, ¿qué más sería trabajo? Sería actividad física o intelectual. Ya, muy bien. Ya, no se olviden, ¿ah? Aquellos que participan, ahí estoy anotando, jóvenes. Profesor, es una ciencia intelectual. De mantenimiento. Ya. A ver, ¿qué más sería, jóvenes? A ver, ¿qué más sería, jóvenes? A ver, ¿qué más sería, jóvenes? ¿Qué más sería trabajo mecánico? Ya, una fuerza constante, me acaba de decir. ¿Qué más sería? A ver, ¿qué más sería? A ver, ¿qué más, chicos? A ver, ¿qué más sería? A ver, participen, a ver, chicos. Adriana, Beatriz, Carlos, Cielo. Janet, Elena, Chávez, Gabriela, Javier. A ver, ¿alguna opinión más? Pamela. Rosario. Donde se dedica a cosas y cosas de arreglar mucho y colucionar problemas. Acción y fuerza, profesor. Ya, muy bien. Ahí me dice, ¿no, Beatriz? Gabriela dice, resolución de problemas. Yanet, una fuerza constante. Fiorella. La fuerza aplicada a un objeto, ¿ya? Mira, todos los días, estimada estudiante, realizamos trabajo. Ya, tal vez, ¿no? Tal vez, ¿no? En la casa, por ejemplo, queremos trasladar un ropero, ¿no? De un lugar a otro. Entonces, ¿qué estamos aplicando, chicos? Cuando queremos cambiar un ropero de un lugar a otro. ¿Qué estamos aplicando? La fuerza. La fuerza. Estamos haciendo un intercambio de la fuerza. Ya, claro, ¿no? Para poder trasladar, no solamente ropero, ¿no? Para poder trasladar cualquier objeto, necesito utilizar la fuerza. ¿Ya? Ya, ya sea, ¿no? Un ropero, pero trasladar de un lugar a otro, necesito fuerza. Por ejemplo, ¿no? Para poder llevar, tal vez, una microondas, ¿no? Necesito también una fuerza. Porque quiero trasladar. ¿De acuerdo? O tal vez, ¿no? Profesor, todos los, ¿no? Tal vez, ¿no? Todos los días que voy al trabajo, tal vez llevo mi lonchera, ¿no? Entonces, tengo que utilizar la fuerza para poder llevar la lonchera. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, cuando ocurre eso, estamos en la presencia de que estamos realizando trabajo mecánico. ¿Por qué, profesor? Porque hemos trasladado a un ropero de un lugar a otro. ¿Ya? ¿O por qué he trasladado a una microondas de un punto a otro? De una cierta distancia hemos trasladado. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, chicos? A ver, en este caso, ¿no? Tal vez quiero trasladar mi casa, ¿no? De cinco pisos de un lugar a otro. ¿Podré? ¿Qué dicen ellos? No, profesor, porque es mucho, profesor. ¿No? Es mucho peso. Porque es muy pesado. ¿Podría moverme siquiera un centímetro? ¿O qué? O no, profesor. Ni al destino. Ni un centímetro, ¿no? Entonces, en ese caso, chicos, diremos que no es posible realizar trabajo. ¿Por qué? Porque en mi casa ni siquiera un centímetro he podido mover. ¿Ya? Entonces, para que haya trabajo, yo tengo que trasladar cualquier objeto de un lugar a otro, una cierta distancia. Ya sea un centímetro, dos centímetros, pero tengo que trasladar. Si no es posible trasladar un objeto de un lugar a otro, entonces diré que no se ha realizado trabajo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? A ver, el concepto, lo que vamos a realizar hoy, ¿quedó claro? Sí, profesor. Entonces, eso es lo que vamos a calcular, chicos. Vamos a cuantificar el trabajo. ¿Ya? Vamos a calcular con una cierta fórmula el trabajo mecánico. ¿Ya? A ver, acá tenemos algunos ejemplos. Mira. ¿Cómo, no? Acá en la parte izquierda, una grúa está levantando un bloque. Mira, a ver. ¿No? Una cierta distancia. Tal vez está elevándolo, ¿no? Entonces, diremos que esta grúa está realizando trabajo. Y acá en la imagen a la derecha, vemos un helicóptero que está arrastrando un minivan, ¿no? Un vehículo. Mira, está aplicando la fuerza y lo está trasladando de un punto a otro. Entonces, diremos también, ¿no? El helicóptero está realizando trabajo. ¿De acuerdo? Está realizando trabajo, obviamente. Entonces, acá en la franja morada dice, ¿no? Solo las fuerzas que logren desplazar a los cuerpos realizan trabajo mecánico. Claro, al principio dijimos, ¿no? Un ejemplo. Para poder, o para que haya trabajo, hay que trasladar cualquier objeto hasta una cierta distancia. Si no, si no logramos moverlo, obviamente no habríamos realizado trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte de la motivación, chicos, para que ustedes reflexionen y vean, ¿no? En qué momento se realiza trabajo. Tal vez al momento de estudiar, ¿no? Nuestro módulo tiene cuatro temas, de las cuales tenemos cinco preguntitas ahí para responder. Yo le pregunto, ¿no? Tal vez no realizas el examen. Entonces, diré que no has hecho ningún trabajo. Para que usted haga el trabajo, entonces, tendrías que haber resuelto el examen de este curso, ¿no? ¿De acuerdo? Si no, no hay trabajo, chicos. ¿Ya? Muy bien. A ver, hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Está quedando claro, chicos? ¿Está quedando claro, chicos? A ver, respondan, jóvenes, a ver. No sé qué eran. Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, Juliana. Bueno, así es tu apellido, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Chino, creo, es? Chino. Sí, ¿no? ¿De verdad? Sí, ¿no? Sí, de parte de mi abuelo. ¿Ustedes dónde es? De Lima. Ay, qué bueno, qué bueno. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Ahora hay que, ¿no? Acá cuando participan, voy a ir anotando, ¿no? Ya les he mencionado, creo. Y tienen que tratar de ingresar con sus nombres y apellidos completos, ¿no? Y así a mí me, no me dificulta, pues, ¿no? Ir anotando. Algunos ingresan, pues, ¿no? Con otros nombres, etcétera. Y a veces cuando buscamos en el registro el nombre, no se encuentra, ¿no? Ya, entonces tienen que tratar de entrar con nombre y apellido completo. Ya, al docente del curso, ¿no? De computación, a ver. Les puede enseñar, ¿no? Cómo pueden nombrar su nombre, ¿no? Ya. Es, será cuestión de dos o tres minutos, ¿no? Hasta menos. Ya. Es sencillo, chicos. Renombrar nada más. Ya. Algunos puedes entrar con cualquier correo, pero cuando entras al Meet, obviamente puedes poner el nombre que te corresponde. Ya. No se olviden, chicos, ¿saben? Van a ir practicando ahí. Ya. Muy bien. Entonces, en este caso, comprende la noción del trabajo. Entonces, ya quedó claro, ¿no? De lo que, qué cosa viene a ser un trabajo. Ya entendemos, ¿no? A qué se refiere. Cuando se hace, cuando hay trabajo y cuando no hay trabajo. ¿Ya? Y ahora vamos a ver, pues, ¿no? Como el segundo ítem, vamos a ver la diferencia del trabajo mecánico de otras formas de trabajo. Muy bien. Dentro de los contenidos, vamos a ver el trabajo mecánico como el primer punto. Como segundo punto, vamos a ver cómo medimos el trabajo. Obviamente, pues, ¿no? Hay ciertas fórmulas para poder calcular el trabajo mecánico. ¿De acuerdo? Obviamente, ¿no? El que... Aquellos que han estudiado este capítulo han concluido o han sacado una cierta fórmula, ¿no? Para poder calcular el trabajo mecánico. ¿Ya? Obviamente, pues, ¿no? Ese es lo que tenemos que ceñirnos a la fórmula y a las propiedades. ¿Ya? Como todo ejercicio matemático. ¿Ya? Entonces, si... Si no sabemos aplicar la fórmula, entonces vamos a llegar a una... A una respuesta que no es correcta. Para poder llegar a una respuesta correcta, tenemos que ceñirnos a la fórmula, ¿no? ¿Qué nos dice la propiedad? Y en el tercer punto vamos a ver casos de trabajo mecánico. ¿Cuántos casos existen? Luego, finalmente, en el cuarto punto trataremos de resolver algunos ejercicios con respecto al trabajo mecánico. Muy bien, entonces, chicos, ahí vamos con el trabajo mecánico. Ya en este punto vamos a considerar, pues, ¿no? Un cierto concepto, un pequeño concepto de lo que viene a ser el trabajo mecánico. ¿Ya? Es la transferencia, dice, de movimiento mecánico de un cuerpo a otro mediante la fuerza. De acá, mira, si acá observamos, tenemos un... un vehículo y una persona, ¿no? que está aplicando la fuerza. Está aplicando la fuerza para poder mover, ¿no? Trasladar este vehículo de un punto a otro. ¿Ya? Entonces, solamente existirá trabajo si esta persona es capaz de mover hasta una cierta distancia este vehículo. ¿Ya? Allí nada más habrá trabajo. Pero, ¿no? Obviamente, si no logra moverlo ni siquiera un centímetro, entonces diríamos que esta persona no ha realizado ningún tipo de trabajo. ¿Ya? Pues, una vez más, repito, ¿no? Para que exista trabajo, esta persona debe mover este vehículo una cierta distancia. ¿Ya? Allí nada más diremos que se ha realizado trabajo. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, la parte del concepto? ¿Sí? A ver, confirmen. Sí, sí. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, está quedando claro. Muchos dicen que sí, ¿no? Ya, sí se escucha bien, ¿no? A ver, sí se escucha bien, bien, ¿se ve bien? Lo escucho bien, profesor, pero no veo su pantalla. ¿Qué? ¿No se ve la pantalla? No, profesor, recién de hace ratitos, normal estaba viendo, pero no sé si, cuando pregunto, cuando se preguntar, no. ¿Ahora? Sí se ve, profesor. No lo veo, está presentando, dice, pero no veo la imagen y nada. ¿Y lo demás qué dicen? ¿Y lo demás qué dicen? ¿Sí se ven? ¿Sí se ven? A ver, lo demás chicos, a ver, algunos ven bien, no se ve tan bien. A ver, Willy, se ve bien, se escucha bien. ¿Ya? Sí se ve bien, dice, ¿no? A ver, tal vez sea. Muy bien. Sí se ve bien, profesor, y se escucha también bien. Ya me avisan, chicos, ¿ya? Cualquier inconveniente me avisan, ¿ya? Levantan la manito y me avisan. ¿Ya? En este caso, chicos, a ver, ¿cómo medimos el trabajo mecánico? ¿Ya? A ver, ¿cómo vamos a medir? O sea, ¿cómo vamos a calcular en otras palabras? ¿Ya? Lo medimos con la magnitud física escalar denominada cantidad de trabajo mecánico. Mira, acá apreciamos, ¿no? Un bloque, ya que está ubicado en el punto A. Tal vez puedo decir, ¿no? Este bloque se encuentra en un punto A y aplico la fuerza, mira, aplico la fuerza y lo voy a empujar. ¿Hacia dónde avanzaría el cuerpo, chicos? ¿Hacia la derecha o izquierda? A ver, ¿quién me dice hacia dónde avanza el bloque? Derecha. Claro, porque la fuerza está dirigida a la derecha. Entonces, ¿no? Irá avanzando este cuerpo, ¿no? Irá así, pues, ¿no? Voy empujando, voy empujando y quiero llevarlo hasta el punto B. ¿Ya está? Entonces, yo digo, ¿no? ¿Y cuánta distancia se ha trasladado? ¿Ya? La D es la distancia, chicos, que debe estar obviamente en metros. ¿Ya? Tal vez este bloque traslada a cinco metros, seis metros, etcétera. Luego, he aplicado la fuerza, ¿no? F viene a ser el módulo de la fuerza que debe estar con Newton, ¿no? Toda fuerza se mide en Newton, ¿ya? Porque, obviamente, Newton es un científico que había descubierto cómo calcular la fuerza, ¿no? A él se lo debemos. Esa investigación de la fuerza, ¿ya? Entonces, por ello, lleva su nombre, ¿no? Newton. Obviamente, su nombre inicial empieza con N, ¿no? Newton. Entonces, lleva su nombre con la letra mayúscula, ¿ya? N. Muy bien, y W significa cantidad de trabajo mecánico, que su unidad también está en IULS, ¿no? IULS también fue un científico que había descubierto esta formulita que hoy en día nos ha dejado, ¿no? Para poder utilizar, para calcular el trabajo mecánico, ¿ya? Gracias a IULS, entonces, esta formulita se conoce hoy en día, ¿ya? Entonces, por eso, IULS lleva como unidad la J, ¿ya? Entonces, cuando hallamos el trabajo en los ejercicios, terminará en IULS como unidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se representa, ¿no? El trabajo, ¿ya? Con la letra B doble, diremos así, ¿no? ¿Cómo se le lecturaría, chicos, esta imagen? Sería, ¿no? Trabajo de la fuerza F para llevar este bloque desde el punto A hasta el punto B sería igual, ¿no? La fuerza que se aplica multiplicado hasta qué distancia se habrá desplazado, ¿no? Este bloque. ¿De acuerdo? Entonces, así se calcularía el trabajo, estimado estudiante, simplemente la multiplicación, La fuerza que se aplica multiplicada por la distancia. Así se calcula el trabajo de la fuerza F para llevar el bloque desde el punto A hasta el punto B. ¿De acuerdo? A ver, chicos, quedó clara la formulita que acabamos de indicar. A ver, confirmen o habrá alguna duda. Ya, muy bien, muchos dicen que sí, ahí. Ya, a ver, ya, pueden participar también, ¿eh? Ya, participen, chicos. Muy bien, estén despiertos, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a continuar, ¿ya? Mira, dentro del trabajo mecánico, tenemos casos, estimados estudiantes, tres casos de trabajo mecánico. Ahí están, ¿no? Caso A, caso B, caso C. Ya, hay tres casos de trabajo mecánico que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay tres casos, yo debo diferenciar, pues, ¿no? Los tres casos. No sé si acá se aprecia la imagen. A ver, no sé si se podría apreciar esa imagen que está con líneas descontinuadas. Ahí está. ¿Se ve, chicos? Ahí, mira, con líneas descontinuadas está. Se nota ese que me representa, jóvenes. Alguien me puede decir, ¿qué cosa significa eso? ¿Qué significará? A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos, para un punto adicional, a ver, ¿quién me puede decir qué significa esos puntos, estimados estudiantes? ¿Qué será? Equilibrio. Ya. Alguien, a ver, alguien más. Movimiento, ya, muy bien, pero ¿cómo se llamaría esas líneas descontinuadas? ¿Ustedes han visto un avión a chorro alguna vez? Ahí, chicos, ¿han visto o no? Así que le decía, ¿no? No me recuerdo, a ver, a ver, avión a chorro, ¿vieron alguna vez? A ver, chicos, ¿vieron o no? Mira, un avión a chorro, ¿no? Cuando se mueve, déjete señales, ¿no? ¿ya? Deja esos señales. ¿Vieron alguna vez? Acá creo se ve mejor, a ver. Ahí está. Esa es la fuerza, profesor. El aire. Ya, estos blanquitos, mira, avión a chorro, ¿no? ¿hacia dónde se mueve el avión, a ver? A la izquierda. Claro, ¿no? A la izquierda, muy bien. Este es el más llamado como el cortaviento. Acá aparecen los cortavientos. Cometas, cola de cometa también le llaman. Ya, claro, algo como cola, etcétera, ¿no? Pero en nuestro curso lo llaman, por ejemplo, el cortaviento. ¿Ya? Entonces, el cortaviento, ¿qué me estaría indicando, chicos? Si no abría la fuerza, ¿qué me estaría indicando? A ver, ¿qué me estaría indicando? ¿Hacia dónde se mueve el bloque? Derecha, izquierda. A ver. Derecha. Claro, mírame. Primerito va el avioncito acá, ¿no? Y atrás de él vienen los chorros de agua, ¿no? La imagen que se apresa. De un lado la ve. Ya, entonces, acá pasa lo mismo. Ahí está, el cortaviento me está indicando hacia dónde se mueve. Una vez más, pregunto. ¿Hacia dónde? Derecha, izquierda. A ver, chicos, les escucho, ¿hacia dónde se mueve el bloque? A la derecha. Claro. Gracias a eso, acá ponemos, ¿no? Velocidad es a la derecha. Ya está. Y además, decimos, la fuerza que se aplica también está a la derecha. Entonces, ¿qué pasa, chicos, en este caso? Si el cortaviento, si el cortaviento y la fuerza tienen el mismo sentido, el trabajo será positivo. ¿De acuerdo? El trabajo será positivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo será trabajo W de la fuerza F para llevar este bloque desde el punto A hasta el punto B? sería igual a más fuerza que se aplica multiplicado por la distancia. ¿Ya? Ese sería el caso 1 de trabajo, el caso A. Y el caso B, ¿qué significa, chicos? A ver, ¿el cortaviento qué me indica? ¿Hacia dónde se mueve el bloque? A ver, identifica. Izquierda, profesor. ¿Qué? A la izquierda está el cortaviento. Está en la derecha porque el otro está a la izquierda. Ahí está, el cortaviento me está diciendo, ¿no? Que el movimiento se dirige a la derecha. Ahí está, ¿no? La velocidad del bloque es a la... Está en el medio pero está yendo a la dirección derecha. Claro, muy bien, excelente. ¿Ya? Entonces, pero la fuerza que se aplica es en el sentido contrario al movimiento. ¿Ya? Entonces, cuando pasa eso o cuando ocurre eso, el trabajo será negativo. Acá, mira, tanto el cortaviento como la flecha tienen el mismo sentido. A la derecha, ambos. Sería un trabajo positivo. Pero si el cortaviento y la fuerza tienen sentidos contrarios, sería un trabajo negativo. ¿Ya? Entonces, simplemente la formulita es igual o similar solamente con la diferencia de que uno de ellos es positivo y el otro sería negativo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a lecturar una vez más, ¿no? Trabajo de la fuerza F para llevar este bloque desde el punto A hasta el punto B sería igual a menos fuerza multiplicada por la distancia. Y el ítem C menciona, ¿no? Cuando no hay trabajo, chicos. Mira, acá tal vez tenemos un una refrigeradora, ¿no? En la casa todos tienen. ¿Qué pasaría si aplicamos la fuerza desde la parte superior hacia abajo? ¿Crees que este bloque, profesor, se hundirá debajo de la mayólica de la cocina, ¿creen? O por debajo del piso de la cocina, ¿creen, chicos? ¿Se hundiría? ¿Qué dicen? A ver. Es como ahorita tienes el celular, ¿no, profesor? Le das un puñetazo, ¿creen que se hundiría por debajo de la mesa? ¿Pasaría eso? No, profesor. Sería imposible, ¿no? Se va a romper la pantalla. Claro. O sea, no sería, no sería, pues, no posible que se hunda, ¿no? Hasta una cierta distancia. Es imposible. O yo te dijera, ¿no? A ver, una piedra, tienes una piedra en el cuarto, a ver, profesor, húndelo hacia abajo. No se va a poder, ¿no? Ni siquiera, tal vez, ni el piso va a soportar, ¿no? ¿Qué va a ser difícil, ¿no? Ya, entonces, en este caso, chicos, no hay trabajo, es cero. ¿Por qué? Porque este bloque no he podido desplazar hacia abajo ni un centímetro. Sería imposible, ¿no? Otro ejemplo, tal vez, ¿no? Tal vez tienes tu zapato, profesor, a ver, húndelo hacia abajo. No creo, ¿no? Sería imposible, chicos, ¿ya? Entonces, el zapato ni siquiera se ha movido ni un milímetro. Entonces, el trabajo es cero. ¿Ya? O a ver, otro ejemplo, ¿no? A ver, si tendrías una casa de cinco pisos, profesor, a ver, sube a la azotea y, a ver, húndelo hacia abajo. ¿Crees? ¿Pasaría eso? ¿Qué dicen? No, profesor, no se puede un día. Entonces, no puedo mover ni un milímetro, ¿no? Entonces, sería el trabajo cero. ¿Qué pasaría, por ejemplo, acá, ¿no? Profesor, tenemos un tren de doscientos vagones, un ejemplo, y está estacionado, y ustedes le aplican la fuerza. ¿Creen que puedan moverlo? ¿Qué dicen? ¿Podrán? No, profesor. No se podría, ¿no? La velocidad es cero. Es imposible. Entonces, en ese caso, también el trabajo es cero. Un ejemplo, al inicio le dije, ¿no? A ver, muevan su casa, a ver si es que van a poder, ¿no? ¿Ya? Ni una maquinaria puede mover, ¿ah? No creo, ¿no? La maquinaria posiblemente lo puede despejar. Despejándolo, si se puede. Claro, moverlo es difícil, ¿ah? Ni un milímetro. Entonces, el trabajo en ese caso, en estos dos tipos, o en estos dos casos, sería negativo, cero. ¿Ya? Nulo, ¿no? Prácticamente no habría trabajo. A ver, chicos, pregunto, estos tres casos, ¿quedó claro? La explicación, la parte teórica. A ver, ¿qué dicen? A ver, el chico, les escucho, a ver, ¿quedó claro? Nadie responde. Sí, profesor. Ya, muy bien, Javier. Javier dice, Juliana, ya, muy bien. Entonces, continuamos, ¿eh? A ver, casos de trabajo mecánico. ¿Ya? Podemos ver en este caso, ¿no? ¿Cómo ya vamos a calcular? Por ejemplo, ¿no? Acá teníamos una sola fersa. ¿Qué pasa cuando tenemos la presencia de varias fersas? ¿Cómo se calcularía el trabajo? Ya, se llamaría ya el trabajo neto. ¿Ya? Cuando hay presencia de varias fuerzas. Acá, por ejemplo, ¿no? Para que puedan empujar de un lugar a otro este bloque, necesito hasta tres personas. Persona 1, persona 2, persona 3. ¿Ya? Entonces, ya en este caso, diremos, pues, ¿no? Que vamos a calcular el trabajo neto. El trabajo neto consiste en llevar de un punto A hasta un punto B. Es igual, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? El trabajo, voy a sumar el trabajo de cada una de las fuerzas. Trabajo de la fuerza 1, más el trabajo realizado por la fuerza 2, más el trabajo realizado por la fuerza 3. Nada más, ¿no? Hay que sumar para obtener el trabajo neto. ¿Ya? O en otras palabras, ¿no? Más conocido como la fuerza resultante. Fuerza resultante significa sumar todas estas tres fuerzas. ¿Ya? Reemplazo nada más. Multiplico luego por la distancia y me calcula el trabajo neto. ¿Ya? En un ejercicio lo vamos a desarrollar. Muy bien. En este caso, tenemos una nota importante. Hasta este punto, chicos, las fuerzas fueran horizontales nada más. Ya, y echadito nada más, ¿no? Pero en este caso, ya la fuerza está medio inclinadita. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando una fuerza es inclinada? Hay que convertir en una horizontal y otra vertical. ¿Ya? En nuestro curso, no es permitido, ¿no? Dejar una fuerza así inclinadito. ¿Ya? Siempre hay que... Se llama descomponer. O sea, a esta fuerza lo voy a dividir en dos. En una horizontal y otra vertical. Ese es el más conocido como descomposición de vectores. ¿Ya? ¿Por qué vectores, profesor? Porque acá hay flechas, ¿no? Los vectores son flechas. Esta flecha lo convertiré en una flecha horizontal y otra flecha vertical. Entonces, prácticamente este desaparece, ¿no? Me quedaría así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a calcular el trabajo? De la misma manera, ¿no? Trabajo de la fuerza F, para llevar el bloque desde el punto A hasta un punto B. ¿A qué es igual? La fuerza en X, claro, la fuerza horizontal multiplicada por la distancia. Alguien puede decir, ¿no? Profesor, ¿y la fuerza vertical no trabaja? No. Solamente en trabajo vamos a utilizar las fuerzas horizontales, nada más. ¿De acuerdo? Ahora, vamos por un ejercicio, chicos. ¿Ya? Acá tenemos un ejercicio bastante clásico, digamos, ¿no? ¿Ya? A ver en qué va a consistir, ¿ya? Atenta. Van a ver que, es totalmente sencillo, ¿ya? Totalmente sencillo. A ver, en este caso, cuando veo un ejercicio, mira, determine la cantidad de trabajo. Ya el ejercicio me lo dice, ¿no? A ver usted, calcule el trabajo, me dice. determinar, determinar es, pues, calcular, determinar, ¿no? Etcétera. Son sinónimos para determinar la cantidad de trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo? Me está diciendo. En esa imagen, ¿no? Obviamente. Realizado por la fuerza F. Mira. Al desplazar el bloque, chicos, de un punto A hasta el punto B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el primer paso, es poner la palabrita solución, luego de ello, graficar la imagen. Ya nuevamente, repetir, pues, ¿no? Para no poder, digamos, alterar, ¿no? La pregunta del ejercicio. Ah, chicos, acá, ¿qué me indica? A ver, ¿hacia dónde se mueve el bloque? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me indica? ¿Hacia dónde tiene movimiento el bloque? A ver, chicos. A la derecha. Ya, muy bien. A ver, ¿por qué será? A ver, ¿quién dice? ¿Y por qué no puede ser a la izquierda? A ver, Porque la fuerza se está yendo a la derecha. Ya, a ver, ¿quién más a la derecha? A ver, ¿qué más sería, chicos? Muy bien. Ya, mira, chicos, el primer paso, usted tiene que ver el cortaviento. Ahí está, ¿ve? Como el avioncito a chorro le había mostrado, primerito debes ver el cortaviento. Ese es el primer paso. ¿Ya? Ese es el primer paso, no te olvides. Este es el paso número 01. ¿Ya? Listo. Este es el paso número 1. El cortaviento, ¿qué me está indicando? ¿El bloque hacia dónde se mueve? A ver, no me mires la fuerza. Primero mire el cortaviento. ¿Hacia dónde se mueve el bloque? ¿Qué? El bloque se está yendo por la derecha. Claro, según el cortaviento. El cortaviento está atrás de la derecha. ¿Ya? Según el cortaviento. Y además, y además, chicos, además, digo, ¿no? Profesor, además se sabe que la fuerza que está actuando es también a la derecha. Entonces, ¿qué decimos, chicos? tienen el mismo sentido. Tanto el cortaviento como la fuerza tienen el mismo sentido. Entonces, estimados estudiantes, será un trabajo positivo. Ahí está, ¿ven? Más. Ya cuando tienen el mismo sentido. Hemos conversado en la parte teórica. No sé si se recuerda. Acá, mírame. El cortaviento y la fuerza tienen el mismo sentido. Y por lo tanto, sería trabajo positivo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, el cortaviento y la fuerza tienen sentidos contrarios? Sería un trabajo negativo. ¿Ya? Entonces, eso yo debo identificar en primera instancia cuando requiero calcular el trabajo mecánico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debo hacer en primera instancia. Entonces, ya, habiendo calculado, pues, ¿no? Que es un trabajo positivo. Entonces, diré, ¿no? Esta es la formulita del trabajo mecánico. Para cualquier ejercicio. ¿Ya? Entonces, diré, ¿no? El trabajo de la fuerza F, ¿ya? Para llevar este bloque desde un punto A hasta un punto B sería igual, ¿no? Más fuerza multiplicada por la distancia. Entonces, en este punto me dice, ¿no? Entonces, reemplazando los datos tenemos. Entonces, diré, ¿no? Trabajo de la fuerza F para llevar un objeto, un bloque de un punto A hasta el punto B sería, ¿no? A ver el signo lo considero ahí. Más fuerza, ¿cuánto vale, chicos? ¿Cuánta fuerza se está aplicándose para mover dicho bloque? 10. Muy bien. Ahí está, ¿no? Ahí está, mira, en la imagen se aprecia la fuerza de 10. ¿Hasta qué distancia me solicitan trasladar? También está ahí en la imagen. ¿Hasta qué distancia? A la B. Hasta la B. ¿Cuánto mide de A hasta B? ¿Cuánto mide, chicos, de A hasta B? A ver, les escucho. 5 metros. 5, ahí está, ¿ve? Alguien a veces, yo cuando era alumno pensaba, ¿no, profesor? Pero este bloque ya no está en el punto A, ya está a la mitad. Entonces, mediría 2.5. No es así, ¿no? La imagen, tal vez, para que tenga una mejor, digamos, mejor estética, lo dibujan ahí, ¿no? El autor lo ha dibujado ahí, ¿ya? Eso no significa que está a la mitad y al bloque, sino debe estar en el punto A, ¿ya? Pero solamente lo consideran. En realidad, debe recorrer o debe pasar por el punto A y llegar hasta el punto B. No es que acá en la imagen aparece a la mitad, no, ¿ya? Entonces, ese es, obviamente, para recordarles, ¿ya? Debe partir del punto A y debe llegar al punto B, ¿de acuerdo? Un ropero, ¿qué es lo que haces? Llevas de un cuarto a otro, ¿ya? Entonces, ¿se puede medir? Claro, ¿no? Utilizas una cinta métrica y se puede medir, ¿no? ¿Qué distancia habré trasladado el ropero? ¿ya? Ahí calcularé la distancia, luego, ¿qué fuerza habré aplicado? Y también, profesor, medir el ángulo de la medida, el espacio de lo que vas a poner el ropero o las cosas. Claro, claro, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿cómo calcularía el trabajo, chicos? Lo multiplico nada más, ¿no? La fuerza multiplicada por la distancia. Cinco por diez totalmente sencillo, ¿no? ¿Cuánto sería? Cinco por diez, chicos, cien, ¿no? Cincuenta. ¿Ya? Muy bien, entonces, el trabajo de la fuerza F para llevar este bloque desde el punto A hasta el punto B sería cincuenta Yules, ¿no? No sé si también se recuerda, todo trabajo debe terminar en J, ¿ya? ¿Por qué? Porque, obviamente, ¿no? Poren en honor a Yules, ¿no? ¿Ya? En honor al físico Yules. ¿Ya? En honor al científico Yules. ¿Ya? Fue un físico, ¿no? Era un inglés. Se podría decir que era uno de los más notables, ¿no? De su época. ¿Ya? Conocido sobre todo por sus investigaciones, ¿no? Él aportó con esta fórmula en el tema de trabajo. También tiene sus aportes en la electricidad. También es un tema casi la antepenúltima, ¿no? El tema de este curso. También aportó en la termodinámica. ¿Ya? El termodinámica, ¿no? En el época de la Segunda Guerra fue bastante utilizado. Habían carros, vehículos, ¿no? Que funcionaban a vapor, máquinas a vapor. ¿No? Por ejemplo, ¿no? No sé si tú te habrás dado cuenta, cuando uno cocina, por ejemplo, con una olla a presión, ¿has visto que qué pasaría, por ejemplo, si abre la tapa cuando está en punto... Sale vapor caliente y te quema la piel, te hace rojo. Claro, pero ¿hay fersa o no? Sí, hay fersa. Tienes que sacar un poquito de aire para que salga el vapor si no te quema o salpica en tu cara. Claro, ¿no? Con fuerza lo bota la tapa, ¿no? Imagínate, ¿no? Cuando está hirviendo, saca la tapa y sale disparado, ¿no? La tapa de la olla. Entonces, termodinámica se refiere a eso, ¿no? Entonces, como le vuelvo a recalcar, en el pasado, obviamente, que había cantidad de maquinarias, ¿no? Vehículos hasta vapor, Que hoy en día todavía existen, ¿no? Pero no están en uso. Obviamente, lo tienen ahí digamos, guardados, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Toda esa fuerza de vapor que utilizaban para mover las ruedas de un vehículo, ¿no? Ya hoy en día casi no se usa, ¿no? Ya él aportó, por ejemplo, en la energía, ¿no? Es, ¿no? También en el magnetismo, etcétera. ¿Ya? Es un físico bastante conocido y famoso, ¿no? ¿Ya? Debido a él, ahí está, ¿no? Debido a él, entonces, en su honor, se pone, pues, el IULUS. ¿Ya? Alguien puede decir, ¿no? Profesor, ¿pero por qué? ¿Para qué le pones J, ¿no? ¿Por qué J? ¿Quién dice, ¿no? Entonces, usted si descubre algo, igual, ¿no? Tienen que poner sus nombres iniciales, ¿ya? El nombre, nombre que digamos que tenía él, ¿ya? Ahí está su nombre, ¿no? James Precot IULUS, ¿ya? Así se llamaba él. Entonces, en su honor, lleva la letra J. Ahí está, ¿ve? A él se lo debemos, esa formulita, que hoy en día, es bastante útil, ¿no? Para poder, digamos, calcular el trabajo mecánico. Muy bien. Entonces, chicos, con eso, diríamos que hemos calculado el trabajo, ¿sí? Hasta ahí vamos, ¿ven? ¿Qué les parece? ¿Quedó claro? Ahí, chicos, les escucho. Muy bien. Entonces, con eso, se entiende, ¿no? El tema de trabajo, ¿ya? Como ustedes ven, simplemente, es la multiplicación, ¿no? Fuerza por distancia, acabó, ¿no? 10 por 5, 50 joules. ¿Ya está? Así de sencillo, nada más. Muy bien. Entonces, pasamos, al siguiente ejercicio, es un ejercicio número 2. Ya lo voy a duplicar también, para poder, dar solución a ese ejercicio. A ver, de la misma manera, chicos, a ver, lo bajo esto, y lo voy a subir esto de acá. Siempre, ¿no? No te olvides, cuando ves un ejercicio, hay que poner la palabrita solución. ¿De acuerdo? A ver, determine el módulo F, dice. Ya, hay que calcular, dice, cuánto vale F. si su trabajo es 90 joules, para llevar del punto A hasta el punto B. Ahí, chicos, en este caso, ya nos dan el trabajo que desarrolla F. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale F, te dice? ¿Ya? Un poquito que me, diríamos, ¿no? Profesor, me hace asustar, ¿no? Pero, no se preocupe, ¿no? Es sencillo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, chicos? El paso uno, ¿qué cosa era? Reconocer, ¿no? El cortaviento. A ver, chicos, ¿hacia dónde se mueve el bloque según el cortaviento? No me veas la fuerza. No veas la fuerza, por favor. ¿Cuánto, hacia dónde me indica? A ver, ¿qué me indica? A la izquierda. A la izquierda se mueve el bloque según el cortaviento. Derecha. El cortaviento está, a la izquierda. Ya, pero ¿qué? Se mueve a la derecha, moviendo. Claro, el bloque se mueve a la derecha, ¿ya? Ese es el paso uno. Y el paso dos es reconocer, ¿no? Reconocer, también, ¿qué cosa? La fuerza hacia dónde actúa. También es a la derecha. ¿Ya? Entonces, ambos tienen el mismo sentido, chicos. Entonces, será un trabajo positivo, ¿ya? Será un trabajo positivo. Y ya está. Ese es lo que debo hacer al realizar un ejercicio de trabajo mecánico. ¿Ya? Entonces, simplemente reemplazo, ¿no? Reemplazando los datos, tenemos. No te olvides, esta es la fórmula del trabajo. ¿Ya? Estas letras pueden cambiar, ¿no? Tal vez ustedes revisan otro, otras bibliografías, otros textos del curso. Tal vez te van a decir, Projo, este es punto M y N. Claro, lo reemplazas nada más, ¿no? Por otra letra. ¿Ya? Para este, para este, digamos, para este texto que lo ha utilizado es de un punto A y B. Ya puede cambiar los sitios, ¿no? Tal vez alguien te puede decir, ¿no? Llevarías del girón tal hasta la avenida tal, ¿no? No sé. ¿Ya? Entonces, solamente eso no altera la solución del ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? A ver, chicos, reemplazando los datos tenemos, ¿ya? Esta, esta imagen copio tal cual, ¿no? Trabajo de la fuerza F para llevar desde el punto A hasta el punto B ser igual, ¿no? Mira, ¿cuántos más chicos? Ya no es necesario estar colocando, ¿no? Cuando ya lo pongo sin el signo, significa que es positivo. Ya, por ejemplo, acá, ¿no? La distancia es más 3. ¿Pero para qué va a poner el signo más 3? Ya se sobreentiende. ¿Ya? En la matemática ya no es, ya no es necesario poner el signo más 3. ¿Ya? Simplemente 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya lo borro ya. El signo positivo ya no iría. A ver, chicos, para este ejercicio, ¿cuánto vale el trabajo? Acá está, ve. El ejercicio no los da. ¿Vale dice cuánto? A ver, chicos, confirmen. ¿Cuánto vale? A ver, el trabajo. 3 metros. Muy bien. El trabajo, dice, vale 90 yuls. ¿Ya? Todo lo que termina en J es trabajo, chicos. Todo lo que termina en J. ¿De acuerdo? Ahí está. Me da el trabajo, mira, ve. Y ahora la pregunta es, ¿no? A ver, determine el módulo de la fuerza, o sea, el valor de F te pide ayer. Eso no los está pidiendo. Entonces, la F, simplemente, lo copio nuevamente, ¿no? ¿Ya? Lo copio nuevamente. La distancia, ¿a cuánta de distancia debo moverlo? A ver, confirme, por favor. ¿Cuánto? 3 metros. 3 metros. ¿Sí? ¿Ya está? Ya se acabó el ejercicio. ¿Ya? A la izquierda, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo, por favor, a la izquierda? ¿Cuánto es? A la izquierda de la igualdad, obviamente. ¿Cuánto tengo? 1.5. No, no, ¿cómo que 1.5? ¿Qué está habiendo de color verde? ¿Cuánto vale a la izquierda? 90. 90. 90. 90. 90. Y a la derecha también debo tener, pues, 90. Como una balanza, ¿no? Para que haya equilibrio, que haya igualdad, a ambos lados debo tener 90. Y acá, 3 por cuánto me da 90. A ver, piense usted. 3 por cuánto me da 90. ¿A 3 por cuánto le tengo que multiplicar para que me dé un valor de 90? A ver, chicos, ¿cuánto serían? 30. 30. Pues, a ver, comprueba. 30 por 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 30 por 3? Muy bien, excelente. 90, ¿no? Claro. Entonces, la fuerza sería 30 newtons. ¿Ya? ¿Por qué newtons? Porque ya les dije, ¿no? Toda fuerza debe terminar en newtons. O si no lo quieres hacer así, ¿no? Divídelo. 90 entre 3. ¿Cuánto sería? 30. Ya está, y se acabó. O si no, considérelo así también, ¿no? A la izquierda tengo 90 y a la derecha también debo tener 90 para que haya equilibrio en la balanza. ¿Ya? Entonces, ¿3 por cuánto me da 90? Lógicamente sería por 30. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la fuerza que se aplica sería 30 newtons. Compruebe, por favor, si acá, si acá, mira, cumpla, no vayas a decir que no cumple. Compruebe, mira, si acá lo pones 30, profesor, fuerza vale 30. ¿Ya? Excelente. vale 30. Entonces, a ver, calcule, 30 por 3, ¿cuánto te da? ¿Te da 90 euros el trabajo o no? Sí. Claro, entonces hemos calculado, mira, entonces, en un ejercicio, tal vez nos va a decir, profe, nos dan el trabajo y nos dan la distancia, nos piden allá la fuerza. O puede ser otro, ¿no? Nos dan el trabajo y nos dan la fuerza, me piden allá la distancia, también podría ser. ¿Ya? Entonces, pero, simplemente aplico la formulita, estimados estudiantes. ¿Ya? Como ustedes ven, está totalmente sencilla. Hasta ese punto, a ver, ¿quedó claro o no? ¿Qué dicen? ¿Ya? Para último, a ver, para irnos. A ver, acá, ¿cómo son? ¿Cómo son? Se observa que el cortaviento se dirige a la derecha y la fuerza que se aplica, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la izquierda. Izquierda. ¿cómo son los sentidos? Sentidos con... Contrarios. Contrarios. Se acabó el ejercicio, mira, el trabajo de la fuerza de F para llevar desde el punto A hasta el punto B sería negativo, ¿no? Fuerza, ¿cuánto se aplica? Se aplica a 8. ¿Qué distancia vamos a ver? 5. 5 por 8 sería 40, pero negativo. Y como resultado, Yulz. Se acabó el ejercicio. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ya hemos visto un trabajo positivo y un trabajo negativo. ¿Ya? No te olvides. ¿Ya? Entonces, cuando en las claves aparezca, por ejemplo, ¿no? 40 Yulz y menos 40 Yulz, usted debe marcar el negativo. De acuerdo a su resultado. Muy bien, estimados estudiantes, ¿no? Ha sido un gusto compartir la sesión del día de hoy. Que tenga una bonita tarde. Ya, pues, ¿no? Nos vamos encontrándonos la siguiente clase. Cuídense, jóvenes. Hasta la próxima. Eso también, profesor. Cuídete. Hasta luego, profesor. Gracias.